Agarre el clip de mochila. Alíneelo con el estuche como tal. Colóquelo para ajustarlo. Ahora puede rotar el clip. Para abrirlo, quite el broche como tal. Ahora abra el clip. Coloque el cinturón en el clip. Cierre el clip para apretar y ajustarlo cerrado. El clip se puede rotar cuando en uso. Para removerlo, abra y quite la correa. Ahora cierre el clip y reabroche. Para remover, simplemente aplique presión. Y luego deslice el clip. Eso es todo para el AMS Clip de mochila. Gracias por ver.